Estaba muy contento de estar de nuevo acá después de mucho tiempo Vamos a tocar unas canciones para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Santi, te extrañé! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos! ¡Vamos! Amén. 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 ¡También te amo, Pantro! ¡También te amo! ¡También te amo! ¡De esta oscura fiesta, Itzelal! ¡De esta oscura fiesta, Itzelal! ¡No te vayas de mí! ¡Ya no quiero estar sola! ¡Suave como una noche de la noche! ¡Puedo rendirme, pero no quiero ser! ¡No te vayas de mí! ¡Pues por mi perro perdido, oh oh oh! ¡Se escató por los ruidos! ¡De esta oscura fiesta, Itzelal! ¡De esta oscura fiesta, Itzelal! ¡De esta oscura fiesta, Itzelal! ¡No te vayas de mí! ¡No te vayas de mí! ¡Puedo rendirme, pero no quiero ser! ¡No te vayas de mí! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Gracias! 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 ¡Te quiero mucho, Santi! ¡Gracias! 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 La casa de las luces que está allá Buscando recompensar Y toda la gente que se junta La vacía Rezamos sobre el río sin amor Buscando recompensar Y todo el tiempo que nos hace Con ira La casa de las luces que está highs Seguir en la venta En los próximos tapped La casa de luces que estallan Buscándole con el sol Y por la luz de luces Unirá Iniciando con el sila Buscándole con el sol Y por la luz de luces Unirá 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 ¡A la pieza! ¡A la pieza! Gracias amigos y amigas. ¡Gracias a ustedes! ¡Los amo! ¿Todo bien? ¿Todo bien allá arriba? ¿Los atrás? ¡Los atrás, en el pueblo! ¡Los atrás, en la ayuda! ¡Los niños inrdinderos! ¡Los niños enальная joven! ¡En primavera! Y le Hindi en la pancorte Y le sigue a los niños Vienen bajando Las multitudes 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 vienen bajando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Violencia! ¡Violencia! ¡Buenos! 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 ¡Más lo menos que! ¡Ey! 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 Gritos, toda la noche Merdeción, grito mal Gritos, toda la noche Merdeción, grito mal Por el camino de tierra Por el camino de tierra Te vas, te vas Por el camino de tierra Por el camino de tierra Más 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 Mujeres, besas y fe 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 Ya es muy tarde Toda la noche nos dimos llorar Toda la noche nos dimos llorar De esas noches que queremos olvidar De un sueño que pierdo el tiempo en la cara Te pierdo, te pierdo, te pierdo Quiero que te tapes con la frase Toda la noche nos dimos llorar Toda la noche pelear y llorar De esas noches que queremos olvidar Sueño, el triunfo de alguien que lo merece De ese, a alguien que lo merece Te pierdo, te pierdo, te pierdo Te pierdo, te pierdo, te pierdo Hey, 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 hey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Dónde estás? ¿Quieren más? ¿Dónde estás? ¿En Johnny? ¿Dónde estás? ¿Quieren más? ¿Dónde estás? ¡Grenas a Dios! La que es todo Dios Porque espera 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 ¿Dónde estás? Extrañamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué extrañamos? ¿Dónde estás? En la vida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias a mí, amigas. ¡Gracias a los comunistas! ¡Gracias a los comunistas! ¡Gracias a los comunistas! ¡Gracias a los comunistas! ¿Todo bien, amigos y amigas? Bueno, vamos a dedicar esta mención. Vamos a dedicar esta mención a Lonzo, que ha tratado muy bien todo este viaje. ¡Cculará, arco! ¿Qué es lo que está bien? ¡Gracias a los niños! ¡Bien! 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 Ah, paso todo el día pensando en vos Ah, me he llegado en todo esto Ah, paso todo el día pensando en vos Ah, me he llegado en todo esto De noches donde puedo dar Seguir y hacer un mal De los que están en tu lugar 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 Oh, me he llegado en todo esto De los que están en tu lugar Ah, me he llegado en tu lugar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Triste en el cielo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en tu vida? ¿Por qué? Te viste en el cine, en el suelo ¿Por qué? ¿Por qué en tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡No tenemos! ¡Italia comunista! ¡Italia comunista! ¡No, no, no, no! ¡Italia comunista! ¡Italia comunista! ¡Italia comunista! ¡Italia comunista! ¡Italia comunista! ¡Talia comunista! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a la entrada! ¡Eres tú! ¡Gracias! 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 ¡Olé, olé, olé! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Me mató! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Me mató! ¿Quieren más? ¡Sí! ¡Lo necesito! ¡Vamos a todos! ¡Sí! ¡Un coño! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Están, huele, huele, poste, ahora y a mí, ¿dónde? Están, sedí, sedí, ahora y a mí, ¿dónde? El camino está, no es un cambio, ahora y a mí, ¿dónde? Extranja, yo vencí en mis manos, quiero verte, cantar a todos, no me importa, cosa que estás mirando, no me importa, quiero verte, cantar a todos, no me importa, si me pierden las peinas, no me importa. ¡Gracias! No me importa, quiero verte, cantar a todos, no me importa, si me pierden las peinas, no me importa, quiero verte, cantar a todos, no me importa, más amantes, cantar a todos, no me importa, quiero verte, cantar a todos, no me importa, si me pierden las peinas, no me importa. ¡Gracias! 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 ¡Los! 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 Sintiéndote, vamos esta noche, tú eres el mejor Y dándote, desde el pueblo más dejándote Sintiéndote, vamos esta noche, tú eres el mejor Sintiéndote, vamos esta noche Sintiéndote, vamos esta noche, tú eres el mejor Sintiéndote, vamos esta noche 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 Sintiéndote, vamos este Sintiéndote, vamos esta noche Sintiéndote, vamos esta noche ¡Ahora! ¡Ahora! Sintiéndote, vamos esta noche 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 ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Gracias por ver el video